Música Siguiente ronda, B-F-A-B Con la mano, fin del mundo, fin del mundo, fin del mundo, la temática Fin del mundo, 3, 2, 1, 10 Es el fin del mundo y te destruyo, por lo que veo Por como le meto y como rapeo Él antes decía que era ateo, llegó el fin del mundo Cristo ayúdame, que no te veo No te veo, porque nunca pido ayuda A Dios, mejor tú cállate, cojuda El fin del mundo, para el inicio de tus dudas Su maremoto de ideas no se compara a lagunas A lagunas mentales, de qué te vale el tiempo si estamos en los días finales Mejor quédate callado, que más atención tuya reciben tus pecados Y tú fumas porque acabas tu mundo Por eso que contra mí suena nauseabundo Tú tienes una familia que todo lo sabe Pero fuma María para volar como ave No, como ave, por las puras cachoras Es el fin del mundo y se acaban las horas Yo soy un drogadicto, puedo ser un chumbito Y porque fumo me salvo Nube voladora No pasa mi tesis, pa' mí este es un imbécil Porque yo le gano y juego como Messi El fin del mundo, pocos lo adoran En su nube voladora Yo lo hago en medio de telequinesis ¡Tiempo! ¡Tiempo! Un aplauso que van a por allí Muy bien Rápido señores, ya he jurado su edición En 3, 2, 1... ¡Fave! 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 ¡Un aplauso para el maravilloso!